Bueno, hoy vamos a comenzar con la serie de vídeos que iré haciendo para los temas que vayamos estudiando. Vamos a comenzar por el tema 8, la función de producción. Y como cada vez que iniciamos un tema y hemos pasado a estudiar las diferentes funciones, la de dirección o la de marketing, comenzamos siempre por una definición de qué es la función de producción. Bueno, una cosa que hay que tener clara es que la función de producción abarca tres áreas. El área de aprovisionamiento, que es la adquisición de materias primas o de productos para su comercialización. La propiamente dicha de producción, que es el transformar materias primas en productos terminados. Y también un tercer área que es el área del almacenamiento. Si estas tres áreas son gestionadas de una forma adecuada, esto va a permitir aumentar la rentabilidad de la empresa y mejorar la competitividad que tiene frente al resto de empresas. Por lo tanto, si reducimos los costes de almacenamiento, los costes de transporte, los costes de producción y a esto lo unimos, que incrementamos la productividad porque rediseñamos los procesos de transformación, tenemos que la empresa será mucho más competitiva. Por lo tanto, podemos definir a la función de producción como el conjunto de actividades para aprovisionar, transformar materias primas en productos terminados y su almacenamiento. Y los objetivos que van a perseguir va a ser minimizar la duración de este proceso, minimizar los costes de estas tres áreas, nos vamos a llamar los costes de la función de producción, maximizar la productividad de los factores que empleamos y, lógicamente, lograr que los productos acabados tengan la calidad que nosotros exigimos en los estándares que hemos establecido en los controles de calidad. Bueno, con esto, pues ya hemos visto este primer apartado y vamos a pasar al segundo apartado. Bueno, pues aquí tenéis un almacén, que es el almacén de Ikea. Imaginaros la importancia de gestionar el almacén. El minimizar los costes en la gestión del almacén es mucho dinero para la empresa y mucha rentabilidad. De ahí la importancia de esta función. Esto ya sería un almacén de productos terminados, porque son ya los productos que vende Ikea. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que es todo el proceso de transformación, el proceso de fabricación. Como veis, se van acumulando procesos intermedios hasta que el producto final está acabado, por lo que se necesitarán, pues, algunos almacenes también, no solamente de productos finales, sino de productos intermedios. Entonces, cuando estudiemos la función de producción, recordad que va a incluir tres actividades. Uno, el aprovisionarse de esas materias primas que necesita, o productos comerciales, si es una empresa comercial. La fase de producción, en el cual va a ser muy importante intentar incrementar la productividad, mejorando los procesos de fabricación. Y el almacenamiento, que también es muy importante, como habéis visto, porque hoy en día hay grandísimos almacenes que nos van a necesitar, o que van a necesitar que tengamos muy claro los objetivos que se persiguen. El minimizar los costes de la gestión de estas tres funciones, o estas tres áreas. El aumentar su productividad. El minimizar los tiempos, desde que entra la materia prima hasta que sale el producto final. Y, por lo tanto, el conseguir aumentar la rentabilidad de la empresa. Bueno, vamos a pasar a ver ahora los tipos de sistemas productivos. Aunque son distintas clasificaciones, se hacen sobre un mismo producto, un mismo proceso productivo. Es decir, que un mismo producto, o un proceso productivo, podría ser manual, por pedido, podría ser de forma intermitente, simple y por encargo. ¿Vale? No son distintas clasificaciones que puedan distinguirse a distintos tipos de productos. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Comenzamos por el que existe, con la relación que existe entre la utilización del factor mano de obra y el factor capital. Si prima la mano de obra, decimos que son procesos manuales. Mientras que se prima la maquinaria al capital, decimos que son procesos automáticos o mecanizados. Si nos fijamos en el grado de diversidad que tiene el producto, en su homogeneidad, podemos distinguir entre pedidos artesanales, que cada producto es único, productos que se hacen en serie o en masa, que son todos exactamente iguales, y producciones por lotes, que son pequeñas producciones de distintos productos. ¿Vale? Ahí lo tenéis en los tres ejemplos. Vamos a ver el siguiente tipo, que sería en función de la dimensión temporal del proceso. Hay procesos de fabricación, como por ejemplo las acerías, que no pueden parar cuando suena el timbre de salir o del bocadillo, porque el hierro se enferiría y estropeiría la maquinaria. Es la producción continua. Luego hay otra que es intermitente, que sí permite parar, como serían los ladrillos. En cuanto a la gama de producto, tenemos que tener en cuenta si el proceso de fabricación nos permite fabricar un único producto o permite ir variando y ajustando las máquinas y fabricar distintos productos. Tenéis el ejemplo de una empresa de aceitunas y tenéis el ejemplo de una empresa que hace embutidos. Y finalmente tenemos el del destino del producto. Si es un producto que se hace por encargo, como podría ser el que nos hace un arquitecto, o aquellos que se hacen para el mercado, que lo que se hace son producciones genéricas para todo el mundo, como podría ser la ropa deportiva o la ropa tradicional de calle.